Balada triste de trompeta Por un pasado que murió Y que llora y que gime como yo Aaaaaa Aaaaaa aaaaaaaa Ah, 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 ah Con tanto llanto de trompeta Mi corazón desesperado Va llorando, recordando Mi corazón Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Valada triste de trompeta De un corazón desesperado Y que llora y que gime como yo Ah, 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 ah